En este momento usted contará hasta por cinco minutos para exponernos de manera breve su plan de trabajo y posteriormente quienes estamos en esta mesa de trabajo podamos realizar alguna pregunta de manera consecuente. Adelante. Diputado Fabiola, diputado Fernando, diputado Tomás, maestro Miguel, muchas gracias. Le agradezco que nos van a recibir de nuevo a cuenta en esta serie. Para evitar perder tiempo voy directamente a los puntos sobre los que versa mi trabajo. El primero de ellos tiene que ver con la progresividad del derecho al acceso a la jurisdicción que considero se encuentra limitado en el estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que no pertenecen a la zona metropolitana del estado pues no tienen el mismo acceso, la misma facilidad de acceder al tribunal como el que tienen los ciudadanos de la zona metropolitana. ¿Esto debido a qué? La ley contempla el establecimiento de las zonas regionales, sin embargo, es una norma que no se ha cumplido. Desde que era el tribunal administrativo esta norma ya se contemplaba esta porción normativa, sin embargo, nunca se cumplimentó. Ahora se ha cambiado la ley, se ha cambiado el tribunal, se han cambiado los procesos, pero lo que no ha cambiado es la ignorancia de esa disposición. El establecimiento de las zonas regionales es algo que tenemos que realizar a la brevedad. Es cierto que ya existen los juicios en línea y sin duda es una herramienta importante para avanzar en este tema de acceso a la jurisdicción administrativa, pero no es suficiente. Y además que no es suficiente, se ha dejado de ver una realidad. No todos los ciudadanos del estado tienen el acceso a las vías electrónicas. Voy a poner un ejemplo de una zona que yo conozco. Lagos de Moreno tiene diversas delegaciones que se encuentran muy distantes de la cabecera municipal y son tan distantes que no tienen ni siquiera transporte público. Entonces, no tienen servicio a internet, por increíble que parezca, pero no tienen servicio a internet. ¿Qué quiere decir esto? A ellos, ¿de qué les sirve que existan fios en línea? Si no pueden acceder. Y digamos que tienen acceso a internet. Lo que sí es seguro es que no van a tener un abogado, un operador que les diga mira, de esta forma tú puedes tramitar el juicio en línea. Entonces, esa visión que tenemos de los procesos, la digitalización de los procesos, pues sí ayuda, pero no es una solución real para dar acceso a todos los ciudadanos. Yo propongo entonces, para solucionar esta circunstancia, pues que se establezcan las salas regionales. Y como todo proyecto de gobierno, pues se requiere de tres viabilidades. La viabilidad social está colmada, porque si hay algo que nos exige la sociedad, pues es tener un tribunal cercano. Y con las salas regionales se cumpliría ese cometido. La viabilidad política, como les comenté, desde el antecedente del Tribunal Administrativo ya se contemplaba el establecimiento de las salas regionales, pero se ha ignorado y actualmente también la ley lo contempla, pero simplemente no se ha colmado. La viabilidad presupuestaria siempre ha sido un impedimento, la cuestión económica siempre es un impedimento para echar a andar un proyecto de gobierno o una política. Sin embargo, ahorita no hay un impedimento. Se acaba de autorizar el presupuesto para una sala unitaria nueva y por qué no establecer esa sala de manera regional. Y empezaríamos este proyecto desde ahorita, a largo plazo. Además que no es necesario establecer otra sala. Se supone que las salas que hay ahorita en el tribunal son suficientes para dar camino a todos los juicios de todo el Estado. Entonces lo único que tenemos que hacer es trasladar esas salas a las sedes regionales. Y con eso estaremos cumpliendo con esta viabilidad presupuestaria. Hasta ahorita no hay impedimento para ese efecto. Esta sería mi primera propuesta. La segunda propuesta tiene que ver con buscar un nuevo método para la designación y la designación de los funcionarios judiciales que integran los órganos del Tribunal de Justicia Administrativa, que hasta ahorita está basado en propuestas. Los magistrados proponen al personal, pero ¿a quién proponen? Proponen a la gente más cercana, a sus conocidos y corremos el riesgo de que proponga gente que no tiene ni la capacidad, ni la experiencia, ni las virtudes. Y por qué no decirlo, la calidad moral para estar ahí. Creo que ahorita lo que pretendemos abatir es la corrupción. Y un principal acto para combatirla es designar funcionarios que sean honestos, capacitados con experiencia y que no que entran nada más por tener una relación con quien los designa. Entonces yo propongo adoptar un método de exámenes de oposición que se hagan dos listas de personas de distinto género para que cuando exista una plaza disponible pues se elija una persona de cada lista y así estaremos abatiendo no solamente el tráfico de influencias o neocultismo sino que además estaremos haciendo efectivo la paridad de género porque se elegirá una persona de una lista cuando exista una plaza, un hombre y una mujer alternadamente. Y de esa manera estaremos cumpliendo con la igualdad sustantiva a la que tanto se aspira y abatiremos la deuda histórica que tenemos con las mujeres que son las que históricamente han sido discriminadas y marginadas. Otro de los puntos que tengo en mi trabajo es en la ley de justicia administrativa no se contempla una etapa conciliatoria en los juicios. Muchas gracias. ¿Me permiten terminar? No se contempla esta etapa conciliatoria y no se contempla pero el código de procedimientos sí y el código de procedimientos es supletorio entonces debemos adoptar esa etapa conciliatoria y con esto terminaríamos con un montón de juicios que están en el tribunal por cuestiones que no dejan de ser importantes pero que sí no requieren tanta atención. Por ejemplo, una multa de tránsito se tiene que llevar todo un juicio para echarla abajo cuando en la etapa conciliatoria se puede acabar. Que la autoridad diga ¿sabes qué? Me equivoqué en la calificación de la multa o el monto no es el adecuado vamos a conciliarlo en esta etapa y ahí se acabó. Entonces, acabaríamos con un rezago porque la mayoría de los juicios son por muchos. Son cuestiones que no dejan de ser importantes, reitero pero creo que sí el tribunal tendría atención en juicios más de mayor trascendencia y de mayor impacto en la sociedad. Bueno, son otros puntos pero con el tiempo de respeto a los compañeros lo dejaría hasta aquí. Gracias. Gracias, maestro Luis Gerardo Reyes. Qué gusto volver a verlo siempre. Interesantes, francas y directas en sus exposiciones. Muchas gracias. Me gustaría hacerle una pregunta además de las cosas que ya nos mencionó en la exposición ¿cuál cree que es el principal reto de la administración de justicia administrativa en Jalisco? El principal reto. Yo creo que combatir la corrupción. Si el tribunal que es el encargado de combatir la corrupción no abate la corrupción a su interior yo creo que eso nunca se va a acabar. Como magistrado, estar electo y sería un honor para mí servir a la sociedad en tan importante cargo iniciaría yo por no que no entren a trabajar conmigo familiares, conocidos personas que tengan relación conmigo las evitaría porque así no tendría que solapar. En segundo lugar aunque no haya este método que yo estoy proponiendo para elegir el personal yo creo que debemos hacer un escrutinio más profundo de las personas que entran y ver la calidad moral que tienen. Podemos ver en las noticias un sinnúmero de casos donde funcionarios altos funcionarios han tenido que dejar el cargo por cuestiones pues no muy grandes. Entonces si quienes están en la cabeza cometen esos actos pues qué esperamos de la gente que está debajo. no es una regla pero puede ser una excepción. Entonces de mi parte yo lo que haría sin resultar electo otra de las cosas que haría sin duda alguna evitaría cualquier relación con cualquier poder práctico, económico o político que incluya en mi decisión. De esta manera sería un juzgador autónomo que es lo que requiere la sociedad. De mi parte es cuanto maestro muchísimas gracias. Muchas gracias maestro excelente participación le deseamos todo el éxito. muchas gracias. Muchas gracias maestro. Gracias. Gracias. Jorge yo me acostumbro a ese intercambio. ¿Estás traído? No, no sé. Ya estaba yo preocupado estaba más estresado por el éxito. ¿Qué será? Somos dos. Sí, no, ya estaba queriendo levantar mal un galoncito ahí ojalá el de más. Jálale más del otro lado. Qué fijados. No, 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 estaba estresado. Medio de lado, ¿no? Sí, yo. Y al principio dijeron que todavía es de lado, ¿verdad? Con el martel así. También. Eso es un toque. Por sí, Andrés me dijo que estaba, que me había de lado en la cámara. ¿Cómo Andrés? Que se vea chueco. Era el mantel, era yo. Adelante, bienvenido, perdón. Muchas gracias. Muy buenos días, maestro Francisco Javier Villalobos Flores, bienvenido a este Congreso del Estado. Hoy la dinámica es muy sencilla, usted tendrá hasta cinco minutos para plantearnos de manera breve su plan de trabajo y al finalizar, cualquiera de mis compañeras y compañeros podrá revisar alguna pregunta. Así es que, adelante. Muchas gracias por el espacio. Como lo definí en mi documento, creo que estamos en un momento en el cual estamos regresando a las bases del derecho, en este nuevo enfoque de derechos humanos, lo que nos obliga a apelar a la justicia. Creo que este enfoque de derechos humanos, los derechos humanos como tal tienen su origen precisamente en este espíritu, en estos valores, justicia y dignidad humana. creo que un gran reclamo que tienen los ciudadanos es que los juzgadores prácticamente venían juzgando de manera sistemática, de manera estandarizada ya, muchas veces sin apelar a estos valores que a veces no se encuentran directamente otorgados o delineados en una demanda, en una instancia, pero la bondad de este tiempo creo es que nos coloca precisamente en ese espacio en el cual el juzgador tiene que apelar de nuevo con estos valores y juzgar con justicia, justicia y además empleando los adelantos tecnológicos. Creo que también en la actualidad una de las grandes bondades es contar con plataformas, sistemas informáticos, adelantos que permiten por un lado una justicia pronta y por el otro también una justicia completa porque se quita a los particulares la carga de acudir directamente a las instancias y eso también permite que el juzgador desempeñe mejor su función por cuanto ve a que puede emplear buena parte de su tiempo en juzgar en conciencia conforme a estos valores de justicia y dignidad humana que deben de permanecer en toda resolución. Este importante creo entonces que si bien el tribunal ha venido cambiando hacia este enfoque tecnológico falta darle mayor empuje a efecto de que cada uno de los elementos de las magistraturas de las salas y de la sala superior se muden hacia este nuevo enfoque que permita esta justicia pronta y expedita que tanto demandan los particulares porque además de una de las quejas que ya comenté de que se juzga sin justicia es también que los trámites procesales y el procedimiento como tal es engordoso y tardado. Entonces creo yo que aplicando estos nuevos enfoques tecnológicos y apelando a los valores de justicia y dignidad humana que viene permeando con esta nueva ola de derechos humanos buena parte del trabajo judicial va a ser mejor visto y va a cambiar la perspectiva aunque muchos particulares continúan viendo a sus valores tanto del Estado como del Estado. Gracias. Muchas gracias maestro Francisco por su participación como usted sabe el Tribunal de Justicia Administrativa es parte de ese complicado andamiaje del denominado sistema estatal anticorrupción pero también el Instituto de Transparencia que el órgano garante la transparencia en este Estado es parte de la Fiscalía de Anticorrupción la Contraloría la Auditoría de sus siete engranajes del sistema la pregunta es ¿qué acción implementaría al interior de su sala en caso de ser nombrado para abonarle a la información coactiva localizada y con ello desde luego también abonarle a combatar la corrupción? claro este de inicio plantearía que se hicieran efectivos los mecanismos que ya existen principalmente en la ley general de responsabilidades nuestra legislación estatal es mucho más general digamos que la legislación federal es un poco más particular en cuanto a las causas y la manera de cómo deben perseguirse en el sentido de que en cada una de las salas debería de haber no sé si uno pero sí un ente encargado de recibir denuncias y quejas de los particulares e incluso de los propios servidores públicos ¿para qué? para que su comportamiento sea el correcto el adecuado el que el ciudadano exige en el desempeño de su cargo y también por otro lado encabezar la sala mediante de un ambiente cordial legal que abone a estos principios muchas de las quejas de los particulares también es que no se les trata de los tribunales y me refiero especialmente a los soldados y tribunales del estado pero poniéndome siendo empático poniéndome en sus zapatos la verdad es que las salas están organizadas desde el principio yo que tengo una preparación en administración también creo y observo que si bien se trata de un órgano de justicia un tribunal que despacha justicia también estamos hablando de una organización en la que deben de prevalecer normas objetivos principios que deben de propicio con qué propósito que el ambiente de trabajo sea propicio y que eso beneficie tanto al dictado de justicia como a a los particulares y al final de cuentas si hay esta armonía tanto en el interno como en el trato con los particulares creo que se desvanece mucho de este rasgo de corrupción que muchas veces permen muchas gracias bien muchas gracias maestro le deseamos todo el éxito y que tenga excelente muchas gracias por su espacio gracias gracias a usted listo gracias muy buenas tardes doctor Fabián Huitrado Arechiga bienvenido a este congreso del estado en este momento usted contará hasta por cinco minutos para de manera breve platicarnos su plan de trabajo y quienes estamos en esta mesa de trabajo podremos revisar alguna pregunta de manera posterior gracias en principio quiero manifestar la importancia que tuvo la reforma constitucional y la para la creación de la ley general de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y con motivo de ello la creación o la modificación o la transformación mejor dicho del tribunal de justicia administrativa bueno antes tribunal administrativo a la tribunal de justicia administrativa y otorgándole o dotándole como la personalidad de un organismo constitucional autónomo eso llega a construir una verdadera justicia administrativa en el estado de Jalisco pero también genera una gran responsabilidad a quienes pretendemos acceder a un cargo de magistrado de sala unitaria o de la sala superior en su momento ¿por qué? porque las decisiones que toman estas salas unitarias y el tribunal de la sala superior del tribunal de justicia administrativa no solamente tienen que ver con las funciones que realizan los municipios y las entidades federativas sino que también tienen que ver con las responsabilidades de quienes desempeñamos un cargo público como también somos los jueces y magistrados también del poder judicial personas del poder legislativo y personas del poder ejecutivo también en los municipios de tal manera que este desempeño que llega a realizar los magistrados de las salas unitarias y de la sala superior permea en las funciones administrativas de todos los poderes de tal forma que las decisiones que se tomen deben ser con suma responsabilidad delicadeza y asumiendo la característica política y administrativa que debemos tener todos los funcionarios jurisdiccionales máxime que se prevé una figura en la ley del procedimiento administrativo que es la suspensión y que se equipara como una figura o una medida cautelar como en el amparo y es una decisión fundamental muy delicada y de manera responsable que debemos tomar los funcionarios que realizamos esa actividad entonces quien no entienda ese tipo de responsabilidad creo que debemos de olvidarnos de esta intención de acceder a ese cargo público porque de alguna u otra manera vamos a beneficiar a los particulares pero vamos a afectar a un ente público y va a generar algún tipo de responsabilidad de cualquiera de los demás es cuando doctor Javián sea usted bienvenido gracias en la casa de las y los jaliscienses me gustaría promulgarle una pregunta ¿cuál cree usted que es el principal reto en la administración de justicia administrativa en el estado de Jalisco? el principal reto primero es asumir la reforma constitucional sobre derechos humanos porque va a ser muy difícil va a ser muy difícil realizar un análisis o un ejercicio de ponderación de quien bueno tengo 23 años en la impartición de justicia es muy difícil realizar un ejercicio de ponderación sobre la aplicación de derechos humanos en los entes administrativos como ente público en beneficio de los particulares entonces ejercicio de ponderación para llegar en un momento a desaplicar una norma secundaria o reglamentaria que pueda considerarse inconstitucional o inconvencional es un es demasiado responsabilidad que debemos realizar en estricta observancia a la constitución general y a los tratados internacionales de que México forma parte entonces la evolución que va la ley general de responsabilidades de los servidores públicos y la ley estatal de responsabilidades y políticas y administrativas de los servidores públicos va a ser muy importante la función que realice de aquí en adelante el tribunal de justicia administrativa los impactos que puede tener porque les digo en cuanto a la responsabilidad patrimonial del estado en nuestras funciones que realizamos va a ser muy importante porque va a impactar en los presupuestos de los distintos órganos de poder y los municipios entonces si es una función que no es cualquier cosa no es digo todas las actividades que realizamos nosotros las que realizan ustedes como legisladores las que realizamos nosotros como juzgadores las que realiza el gobierno del estado y gobiernos municipales todas generan responsabilidad entonces tenemos que tener mucho cuidado y más porque ahora somos casi el ojo de muchas personas que nos están observando en nuestra actividad muchísimas gracias doctor por mi parte es cuanto diputado agradecemos mucho su participación doctor Fabián Huitrado Arechiga y le deseamos todo el éxito muchas gracias gracias muy buenas tardes maestro Aroti Israel Andrade Ruelas bienvenido a este congreso del estado de Jalisco en este momento usted contará hasta por cinco minutos para exponernos de manera breve su plan de trabajo y al finalizar alguno de mis compañeros y su servidor podrá realizar alguna pregunta así es que adelante gracias a dos personas que nos acompañan dicen que la política saca lo peor del ser humano sin embargo hizo una reflexión y no es verdad no es la política es los seres humanos que hacen mala política y curiosamente pensando lo contrario creyendo que esta legislatura iba a ser una correcta aplicación de la norma donde íbamos a tener una designación transparente congruente buscando una designación verdaderamente donde se acredite una autonomía y una independencia de poder jurisdiccionar administrativo que tanto falta a Jalisco se dio todo lo contrario hubo se declaró desierta la misma sin ninguna justificación legal congruente y hoy me encuentro nuevamente aquí hoy me encuentro nuevamente aquí pensando decir nuevamente del por qué deberían de designarme del por qué quería pensar quería creer que decirles que tengo una maestría en materia administrativa y amparo estoy a punto de terminar el doctorado en filosofía jurídica con 98 de promedio en las mejores universidades del país la universidad de Guadalajara tengo publicado dos libros uno en filosofía de ética y otro tema jurídico de hecho la forma en que se designan los magistrados y quería pensar también y creer que mis 10 años de experiencia en litigio administrativo y amparo donde he litigado en varias partes del país Ciudad de México en Avión Jalisco con excelentes resultados en materia fiscal actualmente administrativo quería pensar que si les decía también que tengo una experiencia en materia constitucional y amparo pues la verdad por lo menos iban a tomar en cuenta mi currículo para que de verdad se pueda designar a las mejores personas eso quería pensar pero se dejó esta legislatura mucho que decía por eso vuelvo aquí más allá de dar un plan de trabajo porque por más juicioso que pueda ser y más extensivo y metropoloso la realidad no sé si lo van a ver yo sé que le duele al tribunal administrativo el IPY y también sé qué acertos tiene tienen personas muy valiosas no por nada ahorita en el país está el tema de la reforma judicial y no dejemos de lado que puede pasar aquí en Jalisco si hoy estoy aquí es porque Jalisco necesita una independencia judicial una autonomía jurisdiccional porque estamos en una etapa sumamente importante que al ciudadano le duele muchísimo sin parte justicia pronta y expedita yo soy de estos litigantes que hemos tardado muchos años para poder tener justicia y no me quise quedar sentado quise venir con ustedes a dar la cara y que de verdad espero que esta legislatura haga historia haga historia y que de verdad si se designen a los perfiles más idóneos y adecuados dejando a un lado tema político porque al final ustedes también son personas tienen familia y les va a doler porque van a salir que no mejor tener a las mejores y a las mejores personas que impartan justicia no me quiero despedir sin antes decirles que el tribunal de justicia administrativa es tan importante ahora para Jalisco porque esa independencia y garantizar un estado de derecho para las empresas que vienen ahora por el tema del news sharing que tiene el estado Jalisco una inversión directa necesitan de verdad que se les garantice que la justicia administrativa ambiental y fiscal de verdad se va a resolver un poco de derecho gracias en relación a lo que ha faltado quisiera contarle maestro que nos da muchísimo gusto en este congreso del estado recibir a personas con una preparación magnífica como usted pero a lo largo de esta participación hemos visto gente muy preparada con muchos años de trabajo con mucha experiencia laboral y nos da gusto que esto cada día mejore si revisa esta legislatura en la elección de magistrados anteriores en diferentes rubros ha tenido unos comentarios muy acertados porque quienes han ocupado el cargo de magistradas y magistrados en las elecciones anteriores han sido personas que ni siquiera han tenido un lazo político con alguno de los grupos parlamentarios de aquí porque han sido personas que en su examen les fue muy bien que es un examen que no aplicamos directamente el congreso del estado que existe un organismo que viene realiza el examen de manera lo más transparente que se pueda llevar a cabo y que también se toma en cuenta la participación en la entrevista la experiencia laboral o la experiencia en el tema del tigio inclusive ha habido elección de quienes no pertenecen a algunas de las salas o que no trabajan en el poder y creo que eso nos da muchísimo gusto hoy entendemos y respetamos el punto de vista de quienes vienen a participar y creo que eso es lo que nos nutre como congreso del estado y como ciudadanas y ciudadanos que estamos en un cargo público que tratamos de desempeñarlo de la mejor manera yo creo que es importante escuchar a todas y todos y respetar los tiempos y los puntos de vista creo firmemente que este congreso y esta legislatura está haciendo de la mejor forma la elección de las y los magistrados estoy seguro que así va a ser también en esta ocasión y muchas veces recordemos que nos debemos a temas legales inclusive amparos que han hecho quienes están al frente quienes buscan algún cargo que tratamos siempre de definirlos o hacerlos en el uso de la razón y siempre apegados a derecho le agradecemos su participación no sé si quiera preguntar más sí, antes que nada muchísimas gracias y sí aquí a lo largo me he conocido a ciudadanas ciudadanos mujeres y hombres sumamente preparados y el deseo prácticamente es que lleguen los mejores porque yo como litigante quedo y quedamos satisfechos de que personas sean capaces de que te resuelvan como forma de hecho nada más queremos eso que nos resuelvan como forma de hecho y vengo aquí en nombre de muchos litigantes que necesitamos esto muchas gracias gracias que tenga excelente día buenos días tardes muy buenas tardes bienvenido maestro José Rentería González a este congreso del estado de Jalisco la dinámica es muy práctica y muy sencilla usted contará hasta por cinco minutos para exponernos de manera breve su plan de trabajo y al finalizar quienes estamos aquí al frente podemos realizar alguna pregunta adelante muchísimas gracias nuevamente buenas tardes saludos diputados saludo al miembro del consejo de participación social el tribunal de justicia administrativa ha tenido una gran cantidad de cambios tanto en su estructura como también en su capacidad de jurisdicción y sin embargo poco se ha dicho en términos que se tiene de la capacitación del personal de las salas unitarias y de la sala superior tanto del personal de apoyo como de los propios titulares el conocimiento que ustedes diputados están tratando de pedirnos que les demostremos para poder acceder a este cargo que valga sea el paréntesis por la coyuntura que también es de elección o de indirecta nos permite darnos este cuestionamiento como algo muy 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 de moda y sin embargo la respuesta la podemos y la debemos encontrar en la propia historia del tribunal no solamente en nuestro estado ni en nuestro país sino que el origen del tribunal de justicia administrativa si tiene y encuentra su origen en la necesidad que el poder ejecutivo tiene de autocorregirse un reconocimiento pleno por parte del poder ejecutivo y de la administración pública en general de saber que quienes emiten los actos administrativos también son personas también son ciudadanos y que también en su momento tienen la posibilidad y el riesgo de cometer errores en el ejercicio de la administración tanto en términos legales como en términos de responsabilidad administrativa y patrimonial bajo esa lógica creo que es importante que la capacitación de los miembros de la estructura de las salas unitarias y superior así como de los que ejercen el cargo de titulares no solamente conozcan esta parte humana de la administración pública sino que en la sensibilización encuentren el camino necesario para hacerle notar al ciudadano común que esta problemática es permanente y que no es que exista per se una solución sino una continua mejora tanto en la emisión de los actos administrativos como en la propia en el propio ejercicio de la administración pública y una mejor capacitación y mejora regulatoria bajo esta lógica encontramos por ejemplo el verdadero propósito del reconocimiento de los derechos humanos tanto en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como en las convenciones que el Estado mexicano ha suscrito a nivel internacional la progresividad de los derechos humanos tiene como principal objetivo al ser humano que no se nos olvide eso no es una función mediática no tiene una propuesta realmente de trascendencia mediática sino de trascendencia en cada uno de los ciudadanos en su entorno más cercano desde la simple licencia mal entregada en términos de giros en términos de construcción como también el reconocimiento de que las autoridades pueden realizar una labor correcta en una licencia justamente y entregar una resolución de validez de los actos administrativos y reconocer que el trabajo de la administración pública también es correcto no podemos desconocer que la labor de las administraciones tanto pública centralizada y descentralizada no siempre va acorde al ritmo de la propia dinámica de la sociedad de la sociedad no podemos desconocer que existen normas que a la fecha tienen ya un estado anacrónico ya un estado en donde realmente no reflejan la verdadera situación de nuestra sociedad y la labor de quien ejerza la jurisdicción tendrá que encontrar en ese parámetro la posibilidad de lograr la interpretación más amplia para protección de quien acude al tribunal como también de quien defiende estos actos mi propuesta en ese sentido diputados miembros del consejo de participación social no solamente va en el entorno de la capacitación profesional sino también de la capacitación humana de la estructura orgánica del tribunal de la propia sala a la que aspiro acceder para poder encontrar en ello en primer lugar una mejor reflexión y estudio sobre los asuntos obviamente lograr abatir el rezago que ya existe en estas salas unitarias que por el simple volumen de los asuntos cuesta trabajo reconocer que se puedan atender en un horario burocrático adil lo cual también será importante tomar en cuenta esa es la propuesta señores diputados miembros del consejo de participación social gracias muchas gracias maestro felicidades por tu presentación concreta y clara varios temas capacitación rezago en la resolución de expedientes pero pues un ejemplo que me llamó mucho la atención yo estaba dándole vueltas al tema un ejemplo de posibles otorgamientos de licencias irregulares y eso evidentemente es corrupción por lo cual en caso de ser elegido magistrado cual sería su propuesta o línea de acción a implementar al interior de su sala desde luego para minimizar este tema de combate a la corrupción toda vez que el tribunal de justicia administrativa en todo su ser desde luego es parte del sistema estatal así es muchas gracias por la pregunta y sobre todo porque amerita una importante precisión las licencias irregulares en un momento dado tienen como principio elementos normativos que posiblemente sean ambivos contengan lagunas o sean anacrónicos y eso simplemente simplemente genera la emisión de una licencia irregular sin hablar del tema de la corrupción que obviamente es algo que también se tiene que atacar creo que en ese sentido la carga implica en doble aspecto al tribunal a la sala unitaria en un primer momento a los órganos internos de control además en donde se suscite esta posible corrupción sobre el primer elemento que yo les menciono creo que la sala unitaria debería también de tomar en cuenta que en un momento dado al momento condenar a la autoridad administrativa para reconocer algún derecho subjetivo cuando declara la nulidad de una licencia que pudo haberse emitido por una norma anacrónica por una norma con ambigüedades o con lagunas también condenar a la autoridad administrativa a actualizar estos marcos normativos para evitar este tipo de ambigüedades las salas unitarias tienen esa facultad de plena jurisdicción en ese sentido creo que es una facultad que se puede explotar desde luego para inclusive no desde la perspectiva que hoy se toca quisiera también hacer este este apartado desde la perspectiva que hoy se toca que es uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene frente al poder registrado no sino frente a la potestad de las autoridades administrativas en el ámbito municipal para que el momento en el que se cuestione la legalidad de los ordenamientos que sirven de fundamento para estas licencias también se pueda condenar y es factible condenar a la autoridad municipal correspondiente a la emisión y actualización de por ejemplo un plan parcial de desarrollo urbano eso es con relación a la primera parte que quise precisar ya en el tema de corrupción justamente el denunciante tendría la posibilidad de poner en acción al órgano jurisdiccional en ese aspecto recordemos que nuestro sistema estatal anticorrupción en ese ámbito primero obliga al denunciante a acudir al órgano interno de control a la autoridad sustanciadora y a la autoridad investigadora para luego poner en posesión a la sala unitaria del análisis de la resolución de fondo tratándose de faltas graves y bajo esa lógica me parece que el trabajo de la autoridad administrativa es de suma importancia es un pilar bloquear en esta necesidad que tenemos también de que jurisdiccionalmente existan resoluciones condenatorias cuando se determinen y se prueben actos de corrupción muchas gracias muchas gracias por su participación nuestro José Rentería González le deseamos todo el éxito muchas gracias diputados miembro del consejo tenga muy buen día igualmente buen día buenas tardes bienvenida maestra Marta Georgina Sánchez Serra a este congreso del estado de Jalisco la dinámica es muy práctica usted contará hasta por cinco minutos para exponernos de manera breve su plan de trabajo y al finalizar alguno de mis compañeros o su servidor podrá realizar alguna pregunta así es que adelante muchas gracias buenos días pues bueno yo voy a iniciar agradeciendo la oportunidad de presentarme aquí ante ustedes para exponer mi plan de trabajo y la idoneidad que tengo para el cargo de magistrada en la sala del tribunal administrativo comenzaré por decir que tenemos que ser más eficientes para ser más productivos y dar un mejor servicio a los usuarios del tribunal el derecho administrativo en México es dinámico y requiere de la constante actualización y regulación que vaya renovándose conforme a los cambios que la sociedad y la propia organización de la administración pública va mostrando yo dividí mi plan de trabajo en cuatro ejes o líneas de acción se las voy a enumerar rápidamente y luego les voy a explicar cómo lo implementaría o lo llevaría a cabo la primera línea sería una continua capacitación y preparación del personal del tribunal servidores públicos litigantes y público en general la segunda línea sería accesibilidad y simplificación del juicio en línea para gobernados y municipios del interior del estado la tercera línea sería el combate al rezago y dilación en procesos y la cuarta línea sería transparencia y eficiencia en procesos y recursos cómo se implementaría cada línea la continua capacitación y preparación para personal litigantes y usuarios en general es acercar la justicia a todos para que le entiendan un poquito más la justicia administrativa es muy específica es muy puntual y es muy especializada entonces si se hace una gestión desde el gobierno para mostrarle un poco a todos los gobernados cómo pueden entender o tener un acceso más cercano pues creo que lo pueden entender más y reduciría en gran medida los juicios el punto 2 sería la accesibilidad y simplificación del juicio en línea para gobernados y municipios del interior del estado la justicia administrativa está pues concentrado aquí el tribunal en zona metropolitana pero pues no solo hay cuestiones que se tengan que dirimir en juicio aquí tenemos a todos los municipios del interior del estado entonces si acercamos la justicia por medio de salas regionales o especializadas en varios puntos de interior del estado pues los gobernados no tendrían que pagar el abogado para dar la vuelta a Guadalajara para checar los asuntos y también pues sería más ágil sería más ágil el proceso y hasta se podría decir que un poco más económico el juicio en línea ha ayudado mucho a que esto sea más cercano o se pueda haber implementado pero no es suficiente pues porque tenemos un estado bastante grande el tercer punto del combate al rezago y la dilación de procesos desde mi punto de vista esto podría implementarse a través de la creación de salas regionales también que serían de acuerdo a las regiones con más población o más céntricas del estado de todo el ser que las personas como ya lo dije no tengan que estarse trasladando hasta zona metropolitana para poder tener acceso a la justicia con esto que se respetaría el derecho humano a la igualdad y el principio de progresividad de derechos humanos y así se mejorarían las condiciones de goce y el ejercicio del derecho y el cuarto punto se refiere a la transparencia y eficiencia de procesos y recursos este punto iría enfocado en los procedimientos que se llevan ahorita en sala superior en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos por causas graves y podría implementarse a través de la emisión de algún acuerdo general del pleno en el que se creara algún tipo de órgano técnico o comisión que llevara este tipo de procesos y así organizar un poco mejor la dinámica de sala superior y que el proceso pues fuera más ágil ¿no? Esto obviamente respetando el tema de la progresividad que es una herramienta con la que ahora cuentan los juzgadores para el ejercicio de su función y no es más que ir hacia adelante en la observancia e implementación de los derechos humanos en el actual del juzgador entonces bueno el plan de trabajo sería dividido en esos puntos y por lo que ve al tema de la idoneidad que considero que tengo para ocupar este cargo yo tengo 20 años litigando también he estado en gobierno tuve la oportunidad de estar en gobierno del estado en dos dependencias y el demás tiempo pues me he dedicado a litigar derecho administrativo ese es el área en la que yo me especializo entonces creo que tengo la capacidad en la materia creo que puedo imprimirle frescura y dinamismo al tribunal sé trabajar en equipo soy una persona responsable conciliadora y comprometida con mi trabajo en términos generales es esencial gracias muchas gracias maestra Marta primeramente felicitarla por su exposición muy clara muy concreta mi pregunta viene enfocada en dos vertientes la primera fue su principal interés en querer participar en esta convocatoria y la segunda tocó el tema de juicio en línea cuál sería su opinión respecto al poco uso de juicio en línea por parte de los litigantes toda vez que este se implementó desde el año 2020 bueno pues me interesó entrar al concurso porque a mí siempre me ha gustado el tema del servicio público y la impartición de justicia también es algo que me atrae desde hace muchos años pero pues no se han dado las oportunidades y pues ahora se da esta y pues decidí participar y por lo que va el juicio en línea el tribunal administrativo tiene poco me parece que es un buen instrumento todavía le faltan obviamente bastantes cosas tenemos la experiencia con poder judicial federal tenemos la experiencia con tribunal federal de justicia administrativa son sistemas amigables se han ido puliendo con el tiempo aquí en en el estado si falta un poquito más hacerlo pues un poco más dinámico y más accesible para todos creo que pudiera a través de a lo mejor algunas cápsulas informativas o una oficina en el tribunal para atender a los gobernados hasta ellos mismos podrían no sé por ejemplo los de los de fotomultas que son juicios sencillos y que podrían llevarlo llevarlo a ellos muchas gracias maestra marta geotina por su participación le deseamos todo el éxito pues nada más agradecer a quienes nos han visto desde el canal del congreso en redes sociales y por supuesto agradecer mucho a mis compañeros que hoy han estado de manera extraordinaria como siempre al maestro Miguel Ángel Hernández Velázquez quien viene desde el comité de participación social que siempre ha hecho un extraordinario trabajo cuando nos ha tocado trabajar colaborar aquí juntos y por supuesto a mi compañera de la diputada Fabiola Juan Ramírez por su gran trabajo en esta legislatura muchas gracias a todos y todos que nos ayudan para poder llevar a cabo estas entrevistas siendo las 12 horas con 32 minutos de lunes 15 de julio damos por terminados los presentes trabajos muchas gracias excelente día gracias gracias por ver el video Gracias.